Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Va, Palmas, va, Palmas Amor, con el internacional, con la paz ¡Uña! ¡Muena! ¡Muena! Te lloraste con mi boca, te fueron suficientes Para que te quedaras, conmigo para siempre No me hagas con cariño, para verte contento Te amaba como loca, y no te diste cuenta Te recordaron falsas, te odias tus palabras Tus manos me envían, cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte, para que te quedaras? Y ruedarte todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar, cuando tú no te quieras, te vas a buscarme Y vas a llorar, porque no a mí jamás supiste valorarme Me vas a acordar, de todas nuestras traducciones Pero será muy tarde Te vas a acordar, porque no te vas a olvidar Si no te vas a extrañar, porque no te vas a olvidar Si no te vas a olvidar, si no te vas a olvidar Si no te vas a olvidar, de todas las cosas que yo a ti le hacía Y el mundo con el dolor, de entregar mi corazón Yo no me decías Me vas a extrañar, ya con tú lo que quieras, tú vas a buscarme Me vas a llorar porque no me jamás supuse valorarme Me vas a acordar de todas nuestras traducciones, pero será muy tarde Me vas a extrañar, con tu amor como este no es fácil de olvidar Y nadie sabrá que todas las cosas que yo a ti te hacía Pero por lo mejor, negar mi corazón, yo no merecía Y nadie sabrá que todas las cosas que yo a ti te hacía Oigan, sois, gorda, mujer